Música Nosotros consideramos que él siendo tan hábil, él se ostentaba como ingeniero en sistemas. Considerando todos esos puntos, nosotros creemos que por medio del GPS él fue como ubicó el domicilio. ¿Usted nunca le dejó donde vivieron? Absolutamente. De hecho, dos o tres personas sabían que nos acabábamos de mudar aquí. Así que nadie sabía dónde vivíamos. Y usted lo ha dicho, el acceso es complicado. Nadie lo sabía. Efectivamente, precisamente lo que yo comentaba a un inicio es, para evitar todo esto, él llegaba al domicilio de nosotros, llegaba en la mañana, íbamos a desayunar y toda la tarde él se la pasaba en la sala de la casa platicando con mi niña. Posteriormente, en la noche lo íbamos a dejar a la terminal y él salía hacia Guadalajara. En ocasiones llegaron a salir que al cine o a otro lugar, pero siempre iban acompañados. Ella nunca salió sola con él. ¿Pero fue en este domicilio entonces? No, fue en el anterior domicilio. Señora de la... Hacer conciencia a los padres de familia, que tengan más comunicación con sus hijos, que tengan más cuidado con los medios de las redes sociales a donde sus hijos se conecten. Porque finalmente atrás de la apariencia de una buena persona puede estar un monstruo, puede estar un Eduardo Villalobos. Eso es lo que nosotros emprendemos ahorita, que se haga conciencia a los padres de familia, a alertar a los jóvenes, a las jóvenes que tengan mucho cuidado con la gente, que ellos se conectan a través de las redes sociales. ¿Ustedes nunca sospecharon de este joven? En ningún momento sospechamos de él, puesto que la primera impresión que él te daba era una persona muy culta, muy educada, muy propia, muy fina, muy apacible. Finalmente, como padres, todo mundo dice, es que la descuidaron. No, para nada. Nosotros tratamos de conocerlo a él precisamente para evitar un peligro. Que jamás pensamos que atrás de toda esa bonita apariencia existía un monstruo. No lo pudimos apreciar. ¿Sí? Pero finalmente... La señora, ni un servidor, hemos recibido ni viáticos, ni transporte, ni recursos para ir a la ciudad de Guadalajara, porque en ningún momento la familia lo ha solicitado. No es la solicitud los recursos económicos. La solicitud es que detengan al asesino y lo traigan al estado de Morelos a enfrentar su juicio. No es de ninguna forma solicitando viáticos como se resuelven las cosas. No queremos caer en una confrontación y reiteramos, no tenemos nada en contra del gobierno. Lo que queremos es que hagan justicia. Que traigan al asesino de Anacare para que no pueda haber otra víctima en el país o en el estado. Yo creo que hay una mala información del equipo de trabajo del señor gobernador. Están mal informando al gobernador porque de ninguna forma lo decimos de frente. La señora, ni un servidor, ha recibido ni transportación, ni vehículos, ni gasolina, ni viáticos, ni recursos para trasladarlos a Guadalajara. En ningún momento la señora siempre manifestó que por nuestra propia cuenta nos íbamos a trasladar al estado de Jalisco y por lo tanto es falso el comunicado que emitió la Procuraduría de Morelos. Efectivamente así es. El día de ayer yo tuve dos llamadas con el señor gobernador a donde él nos manifiesta que va a haber un apoyo, que va a haber un seguimiento en el caso de Anacare. Posteriormente yo hablo con el secretario de gobierno, el señor Jorge Meceder y él me comenta efectivamente que la Procuraduría nos iba a proporcionar viáticos, vehículos y guardias. Y yo le digo que nuevamente hubo una mala información porque en ningún momento yo solicité que me dieran viáticos y que tampoco se me habían dado. Pero sí que quede claro que en ningún momento se nos ofreció ni tampoco lo solicitamos.